Comisiones del Congreso Nacional, Comisión de Previsión Social, Comisión de Legislación General, comenzó el debate en comisiones del megadecreto del Poder Ejecutivo Nacional, ese megadecreto para descentralizar y desburocratizar la administración del Gobierno Nacional que se transformó en tres proyectos de ley y que ahora se discuten en el Congreso Nacional. El proyecto que habilita al Fondo de Garantía de Sustentabilidad a operar como actor financiero y crear fideicomisos recibió críticas de la oposición que advirtió sobre la falta de transparencia de las futuras operaciones durante un plenario de las Comisiones de Legislación General y de Previsión y Seguridad Social de la Cámara de Diputados de la Nación. Esta reforma fue defendida por el Secretario de Legal y Técnica de la Presidencia de la Nación, Pablo Cluselias, y forma parte del proyecto de ley de simplificación y desburocratización de la Administración Pública Nacional, una de las tres partes en que se dividió el decreto de necesidad y urgencia 27 barra 18. Según explicó Cluselias, en general las operaciones financieras están fuera del régimen de compras, pero la realidad es que el Fondo de Garantías de Sustentabilidad, básicamente lo que hace son operaciones financieras y en los hechos lo que ocurre hoy es que prácticamente funciona con excepciones, por eso lo queremos hacer como régimen general. El funcionario aclaró, una de las críticas de la oposición, que la información de las operaciones financieras tendrá que ser absolutamente transparentes y garantizó que el ANSES podrá aplicar mecanismos para controlar cuáles son esas operaciones y evitar cualquier suspicacia respecto a ellas. Comenzó el debate por el megadecreto del Poder Ejecutivo Nacional, Pablo Cluselias, ahí lo veíamos en imagen, defendió este proyecto.